Biden desprecia al presidente de Brasil a Lula da Silva y a América Latina. Noticias de Estados Unidos de América. Te contamos en esta nota amigos, que Biden intervino este miércoles junto con su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva. Al concluir su intervención, el mandatario de Estados Unidos no estrechó la mano de Lula da Silva, hizo un gesto de despedida al público y abandonó el escenario, ignorándolo. Se trata del segundo momento incómodo protagonizado por Biden durante el evento. En su camino al podio, el presidente tropezó con él hasta que sostenía la bandera de Brasil y poco le faltó para tumbarla. Patriotas, Joe Biden, ha demostrado una vez más su falta de respeto y consideración hacia América Latina, al abandonar el escenario sin estrechar la mano del presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, tras un discurso conjunto en la cumbre de las Américas. Biden y Lula habían pronunciado sendas intervenciones sobre la cooperación regional en materia de desarrollo, democracia y derechos humanos, en las que se habían mostrado coincidencias y divergencias. Sin embargo, al terminar su alocución, Biden se dirigió rápidamente hacia la salida, sin esperar a Lula ni saludarlo cordialmente, como es habitual entre los mandatarios. La actitud de Biden fue interpretada por muchos como un gesto de desdén y hostilidad hacia Lula, quien representa a la izquierda progresista de América Latina, y que ha sido un crítico de la política exterior estadounidense en la región. Además, Biden ignoró el hecho de que Brasil es la mayor economía y potencia regional de América Latina, y un socio estratégico para Estados Unidos en temas como el cambio climático, el comercio y la seguridad. La falta de cortesía de Biden contrasta con la calidez y el respeto que mostró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sí se acercó a Lula para saludarlo y abrazarlo, demostrando así su solidaridad y admiración por el líder brasileño. López Obrador también aprovechó para expresar su apoyo a la integración latinoamericana y a la defensa de la soberanía de los pueblos frente a las injerencias externas. La conducta de Biden no solo ha sido una ofensa personal a Lula, sino también una afrenta a toda América Latina, que merece un trato digno y respetuoso por parte de Estados Unidos. Biden ha perdido una oportunidad para acercarse a la región y mejorar las relaciones bilaterales y multilaterales. En cambio, ha mostrado su arrogancia y su desinterés por los problemas y las aspiraciones de los países latinoamericanos. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? ¿No será que quiere a los latinos solo por el voto? Dios los bendiga a todos y que viva Trump Pracedante 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.